¿Es Elena la culpable de la ruptura entre Adara y Gianmarco? La ganadora de GHB7 duda de Gianmarco tras escuchar las palabras de su madre. La pretendiente telenovela a la que nos tiene acostumbrados Gianmarco y Adara parece que tiene un nuevo personaje principal. Tras la decisión de Hugo Sierra de dar por finalizada su relación con la ex-Azafata de Vuelo, su madre Elena parece tomar las riendas en el nuevo trío amoroso. Ayer en el debate, Adara quiso aclarar de manera breve el tema con Elena. Mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y él lo hizo. Zanjó a Adara refiriéndose a la petición de Elena cuando su hija entró en el plató. Le pidió que no le hablara de los temas judiciales que tenía entre manos con Hugo Sierra. Pese a todo, la pareja o expareja actualmente tuvo algún momento en el que dejó los problemas a un lado y se centró en su historia de amor. Tú entiendes que yo he estado tres meses aislada, que necesito aterrizar y tener una conversación contigo. Le dijo, ¿cómo me gusta que me pongas en duda porque no te lo he puesto a ti? Respondió Yanmarco. Yo te he dicho que mis sentimientos no van a cambiar. Que no han cambiado, aclaró Adara. Que confesó que se mostraba cauta por el futuro de su hijo. Estoy muy mal por el tema de mi bebé. Adara deja claro que su madre no la manipula. En este sentido, Adara quiere dejar claro en todo momento que la decisión de estar con Yanmarco o no la corresponde a ella y que no se ha dejado manipular por su madre ni en este ni en ningún tema relacionado con su vida. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.